Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal, mi nombre es Jaycee En este video les voy a enseñar lo que me llevo mi curl box Todavía no la he destapado ni nada, así que lo voy a hacer con ustedes Aquí tengo mi cuchillito y déjenme hacer esto de una manera rápida Ok chicas, hoy ya destapé la caja y tenemos la curl box aquí La voy a abrir a ver que nos trajeron Ok, so luce así, voy a ser cuidadosa porque si vieron el último video que grabé de la curl box Todo se me cayó, así que voy a tratar de ser un poco más cuidadosa esta vez Y se ve así, si lo ven Y trae esta tarjetita que es como una mamá con su niña Ay que linda está Oh, parece que es como por, porque es de mayo obviamente, es el mes de las madres Ah, por eso pusieron esta combinación Y está muy hermoso, me encanta Para la que no sabe, perdón, debí decir eso en el comienzo Curl box es una caja para mujeres con el cabello natural, así como yo Y si tú también quieres estar a ti también Ah, y nos manda productos que serán muy convenientes para usar Ah, para probar nuevos productos que no funcionen Ya que saben que vamos mucho a la tienda y siempre compramos productos nuevos Esto no ayuda a no tener que comprar todos los días o cada vez que vayamos al supermercado Cosas nuevas porque ya lo podemos probar aquí Ok, so, dame a abrir la caja y dice una pequeña review de los productos que no me gusta abrir Hasta que lo vea yo misma, así que solo le voy a enseñar el Solo le voy a enseñar la foto del frente Y está muy linda la tarjetita de este mes Nos mandaron De la marca Cream of Nature Una espuma La verdad no me sorprende mucho porque ellos ya me mandaron una espuma De esta marca de cabello Tal vez sea otro con una fórmula diferente Pero para mí es lo mismo Es una espuma, un mousse A mí de verdad no soy muy fanática de la crema Cream of Nature Porque creo que no va muy bien con mi cabello Pero lo dejaré ahí Siempre es necesario tener espuma en la casa Ok, la siguiente cosa que voy a sacar es Otra cosa de la marca Cream of Nature Y es una crema estilizante Es como un pudín Ok, ya saben que soy un poco muy negativa Pero no me gusta cuando me mandan estos productos en esta bolsita Si, porque cuando uno lo detapa Esto se vuelve un disparate Perdónenme Pero saben que eso como que se riega por todas partes Así que veré como puedo usarlo Si lo voy a usar, lo voy a usar en un solo día Porque a mí no me gusta guardar este tipo de paquetitos En mi gabinete La próxima cosa Es este condicionador de leche de coco Ok, viste que desenrieda y condiciona Es de la marca Cream of Nature Pero si ve como es un nuevo look ¿Verdad? Porque miren la letra de esto Lo dice como de otra manera Y aquí dice lo mismo Pero con un tipo de letra diferente Eso creo que ellos cambiaron el look Pero se ve interesante Y de leche de coco Y el coco ya saben que es muy bueno para el cabello natural Y es muy interesante Porque yo no me pongo aceite de coco en mi cabello Porque creo que no me funciona En vez de dejarme el cabello más suave Me lo deja bien duro Esto será muy interesante de usar Espero que me deje mi cabello bien suave y manejable Lo próximo es el shampoo de la misma marca Si ven No estoy muy sorprendida que mandaran una marca en toda la bolsita Porque ya saben que ellos tienen la tendencia de hacer esto Si te mandan algo de una marca Te mandan todo lo de la caja de esa misma marca Y lo último Es este living De la misma marca Y del nuevo De la misma De la misma línea de leche de coco So La verdad como ya les dije No soy muy fanática de Cream of Nature De esta marca Pero Espero que me guste esta nueva línea Ya que es de leche de coco Ya sabemos que el coco es muy beneficiario para cabello natural Ok chicas Eso fue todo lo que nos mandaron En la La curl box Del mes de mayo Un shampoo Un condicionador Un living Una espuma Y La crema estilizante Para el cabello Voy a probar todo Voy a probar todo Y ya ustedes saben que les voy a decir Si funcionó o no Ahora mismo tengo trenzas O no puedo probarlo Pero desde que me quite estas trenzas Voy a A darle un pequeño review De estos productos Y para decirles si los pueden comprar o no So Muchísimas gracias por ver este video Por favor comenta Que te parecen esta marca La Cream of Nature Si te funcionan a ti para tu cabello Ya que en el video no funciona muy bien Y por favor dale like si te gusto Y suscríbete Porque siempre subo videos Cada semana Muchísimas gracias Y nos vemos en la próxima Bye Bye